Pues os reconozco que me alegro por el Athletic después de 40 años y también por Ernesto Valverde. Ahora os explico esa final de Copa del Rey y qué lectura saco también del técnico del Athletic Club. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues si algún aficionado del Athletic Club cae en este vídeo, felicitarle. Empezar por felicitarle después de 40 años. Van a poder sacar esa gabarra y la verdad es que ha sido una Copa completamente merecida para el Athletic. Ahora repasaremos un poco su trayectoria, pero ha sido una gran Copa del Rey. Si hay algún aficionado del Mallorca que cae en este vídeo, pues darle mi enhorabuena por la enorme Copa que también han hecho. Lamentar esa tristeza final, pero bueno, creo que pueden estar muy orgullosos de su equipo. Ganó el Athletic en la tanda de penaltis, de manera clara, en la tanda de penaltis, 4-2. La verdad es que no falló ni un solo penalti el Athletic. El Mallorca chutó bastante mal y fue un partido entretenido. Fue un partido emocionante. Fue un partido donde ambos equipos creo que compitieron bastante bien, ¿no? Especialmente en el primer tiempo el Mallorca. Creo que el Mallorca sorprendió con una salida en el partido que fue bastante contraria a lo que se podía esperar. Se esperaba un Mallorca más replegado, que tratase de frustrar al Athletic, cerrándole los espacios. Provocando que el tiempo fuese pasando y también la frustración del Athletic fuese en aumento. Pero no, fue un Mallorca que salió desde el principio a buscar el partido que provocó, ¿no? Que hubiese bastantes alternativas, que hubiese ida y vuelta. No con ello perdió la solidez, ¿no? Fue un equipo muy solidario, muy rocoso. Pero buscaba. Buscaba a Muriki, buscaba a Larin. Y la verdad es que se adelantó. Se adelantó en el marcador en una jugada en la cual hasta... Bueno, remataron dos veces antes del golazo de Dani Rodríguez. Que la verdad es que la coloca en la escuadra con una precisión absoluta. El Mallorca tuvo esa llegada y había tenido alguna que otra. Demostrando que no querían especular excesivamente. De hecho, fue una primera parte en la cual el Athletic estuvo a punto de empatar en alguna ocasión. En un caso fue anulado por fuera de juego y en otros simplemente no acertó en la definición final. Pero el Mallorca no dejó de buscar el resultado. Es decir, no dejó de buscar el segundo gol. También, obviamente, a partir del 0-1 con algo más de timidez. Pero tuvo sus momentos. Tanto en la primera parte como en el comienzo de la segunda. Donde es verdad que el Athletic empató. Empató muy rápido después de un pase genial. Absolutamente brutal. De Nico Williams que encontró a Sanzetti. Sanzetti, la verdad es que hasta se benefició del propio control que hizo con Bote para colocarla también en la escuadra. Dos muy buenos goles en la final. Y un partido que no dio tregua. En el que de poder a poder lucharon. Superior el Athletic en la segunda parte. Superior en la prórroga. Pero fijaos, ¿no? Se llegó a la prórroga y a los penaltis. Y el Mallorca se sintió ganador. Por el hecho de haber llegado. En las tandas de penaltis es muy importante el ánimo. El ánimo con el que se afrontan. Y el Mallorca mostraba una euforia que la verdad es que a mí me sorprende. En las semifinales también les ocurrió contra la Real Sociedad. Y salió bien la historia. Pero a mí me choca, ¿no? Me chocaba esa euforia, ese Javier Aguirre que me cae genial. Me cae espectacular. Bueno, pues con esas risas. Y no podemos ser ventajistas tampoco diciendo mal hicieron en estar así. Porque les valió contra la Real Sociedad. Eso demuestra que no es una cuestión de si hay risas o no hay risas. Sino, bueno, pues de crear un club o un equipo que sentía que siendo inferior había llegado. Hasta el último puerto ya. Y que hay, bueno, lo de los penaltis no es una lotería. Pero sí que es verdad que puede ganar cualquiera, ¿no? El Athletic, al Athletic se le notaba, ¿no? Y a su afición como más el peso de la responsabilidad después de 40 años sin haber ganado un gran título, ¿no? Porque las dos Supercopas no las celebraron como tal. Bueno, pues es verdad, ¿no? Que afrontaba una final con muchísima presión. Si no era esta, ¿cuál podía ser? Y eso se notó, ¿no? En los gestos de los jugadores, en la afición, en ese sentimiento, ¿no? Esa sensación de que, bueno, pues de que era casi una derrota, ¿no? El llegar a penaltis siendo teóricamente superior. Pero, bueno, los han chotado fenomenal. No han dado opción a Grefg, ¿no? El portero del Mallorca y 4-2, ¿no? Y copa merecida. Y quería dedicar unas palabras a Ernesto Valverde, ¿no? Porque Ernesto Valverde es un tipo que me cae bien, ¿no? Lo que le escucho me parece razonable siempre. Me parece un buen tío, ¿no? Y fijaos lo que os digo, ¿no? Ni siquiera durante su etapa en el Barcelona eso dejé de tener esa sensación con él, ¿no? Fue un entrenador que llegó al Barça y le quitaron a Neymar, pues, a los pocos días, ¿no? De llegar al Barça o a las pocas semanas. Ganó esa liga. A un Madrid que es verdad que ganó la Champions ese año, pero estuvo más flojo en liga. Ganó la liga siguiente con bastante solvencia. Y, bueno, fue despedido a mitad de la temporada siguiente cuando marchaba líder, ¿no? Marchaba líder de la liga. En Champions es cierto, ¿no? Es cierto que pesó mucho la remontada de la Roma, la remontada del Liverpool. Pero, ¿cómo no atribuir a jugadores que ganaban muchísimo dinero y que eran de un nivel muy alto? La responsabilidad de que te remonte la Roma, pues, creo que fue, ¿no? Un 4-1, ¿no? Fue un 4-1 lo que le remontó la Roma al Barça. O un 4-2, ahora no me acuerdo. Y que el Liverpool, sin Salah y sin Firmino, le remontase un 3-0, ¿no? Creo que, evidentemente, hay que hacer crítica al entrenador en esos momentos. Pero, vamos, todavía más a una plantilla que era, bueno, pues, de un nivel teóricamente alto. Y que se dejó comer la tostada esas dos noches. Esas dos noches pesaron mucho, pues, en la opinión sobre Valverde. Pero también, y aquí es donde está la mayor parte de crítica, el hecho de que fuese un entrenador al que no se le reconocía por parte de una parte de la afición, ese ADN-Culé, ¿no? Ese ADN-Culé que buscaban, ¿no? Buscaban en un entrenador que ya no contaba con los recursos que habían contado otros entrenadores en el pasado. El mejor Iniesta, el mejor Messi, el mejor Xavi, el mejor Alves. Ya no contaba con eso, ya no era esa etapa. Y, sin embargo, fue un entrenador que supo ser práctico, ¿no? Que supo sacar el máximo rendimiento de una plantilla que ya empezaba también a evidenciar ciertos vicios, ciertos problemas, ¿no? Bastante claros en cuanto a implicación, en cuanto a entrega, pero él lograba que el rendimiento fuese suficiente, por lo menos, para ganar la Liga y, oye, estuvo cerca, ¿no? De ganar una Champions porque el día de Liverpool, si no le remontan, se planta en una final, ¿no? En una final que, sabe Dios lo que hubiese pasado, pero hubiese sido favorito ante el Tottenham. Así que creo que sí, creo que estamos hablando de un entrenador que fue infravalorado, que fue criticado de forma foribunda porque no contaba con jugadores como Ricky Puig, que ya veis que está ahora en la MLS, que le consideraba muy dudoso en cuanto a que, bueno, pues no era cruifista, no era de Nevasa. Ya explicó él, ¿no? Que, bueno, que él vivió un cruifismo en el cual también Alex Sanko podía ir a rematar balones colgados en los últimos minutos cuando tocaba rebato, ¿no? Cuando tocaba meter gol como se fuese, ¿no? Y el propio Valverde dejó una frase muy buena diciendo que, bueno, que los cruifistas de ahora machacarían al Cruif de entonces, ¿no? Porque el Cruif de entonces, lo que era ante todo, era un entrenador práctico, no era un entrenador que, oye, que hacía lo que fuese para darle ventajas a su equipo de cara a la victoria, ¿no? Así que creo que fue muy maltratado, que se le echó la culpa de absolutamente todo porque el culé que le criticaba no quería ver también otros problemas que sí que existían dentro. Oye, puedo entender que no te llenas el ojo, que no, bueno, que creíais que el Barça tenía margen de mejora en cuanto al banquillo, pero creo que el trato fue muy injusto y que esa sonrisa, ¿no?, con la que él se fue el día que fue despedido, era muy significativa, ¿no? Era como una especie de liberación de decir, buf, ya he salido de esto, ¿no? Ya he salido de esto y a ver lo que les espera esto, ¿no? Porque también habrá que hablar de que desde que se fue Valverde, pues al Barça le ha ido muy mal, ¿no? El Valverde se fue despedido en enero del 20 y desde enero del 20 el Barça, si yo no me equivoco, gana una Copa del Rey con Koeman, una Liga con Xavi y una Supercopa. Oye, eso en cuatro años es un bagaje bastante pobre y quién sabe, ¿no? A lo mejor con Valverde les hubiese ido mejor la cosa, ¿no? Durante ese periodo. Afortunadamente no lo probaron, no lo probaron porque yo creo que es un buen entrenador Valverde. Así que sin más me despido, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.